El terror está en el aire en estos días, y el entorno gamer no es la excepción. Hablemos un poco sobre los videojuegos independientes, comúnmente conocidos como Indie Games, que son videojuegos creados por individuos o pequeños grupos, sin apoyo financiero de distribuidores. Los videojuegos independientes, a menudo, se centran en la innovación y se basan en la distribución digital. Si bien los juegos Indie no son muy conocidos por los gamers promedio, existen ciertos juegos independientes que han tenido la suerte de pegar fuerte en el gran mercado, y han conseguido tener excelentes ventas, y también cosechar muy buenas opiniones por parte de la crítica. Regresemos al horror, como género y recurso en los videojuegos. Desafortunadamente, ha sido malgastado o maltratado por varios juegos de años recientes. Sin embargo, son los desarrolladores Indie quienes mejor tratamiento le han dado a tan fascinante recurso. Desde luego, hay muchos juegos populares de horror, Silent Hill, Resident Evil, Dying Light, Outlast, etc. Pero en estas fechas, vale la pena darle un vistazo a esas promesas, un tanto desconocidas, que nos hacen temblar desde el otro lado de la pantalla. Te presento a continuación, 5 de los juegos Indie más espeluznantes. Número 5 La imaginación de un niño es tan prolífera, que no se limita solo a proyectar cosas tiernas y dulces. Among the Sleep es un videojuego del género survival horror y de aventuras en primera persona, desarrollado por Cribbite Studios, lanzado el 29 de mayo de 2014 en América del Norte y Europa. En este juego, controlamos a un pequeño de apenas 2 años, quien es guiado por su inseparable oso de peluche en un mundo de adultos. Llega a ser conruvedor cuando comprendemos la historia del niño. La historia comienza cuando un niño de 2 años de edad, está teniendo su fiesta de cumpleaños en casa con su madre. La celebración es interrumpida por un visitante en la puerta principal, que como jugador se nos oculta. Pero la historia sugiere que es el padre del niño, con el que la madre se ha distanciado. Una vez que la discusión termina, y la madre ha rechazado la petición del padre para ver a su hijo, el tono de enojo de la madre asusta al niño, cuyo temor se presenta como una visión borrosa. Rápidamente, la madre regresa con un regalo, entonces se lleva al niño y el regalo hacia arriba, a la habitación del niño, un lugar de colores vivos y cálidos y la luz del sol. Antes de que el regalo se abra, suena el teléfono, y la madre deja a su hijo en la habitación para que juegue solo. El regalo se revela, es el oso de peluche antes mencionado, que parece estar vivo en los ojos del niño. Si quieres saber más, te recomiendo que lo juegues, o bien, vea algún gameplay. Llega a ser terrorífico, cuando nos ponemos en su lugar, a esta edad tan inocente, un pobre niño, quien maneja dentro de su joven mente, la separación de sus padres, y los problemas conductuales de su madre, y lo ve reflejado en sus sueños. El mundo adulto, puede llegar a ser aterrador. Número 4 Fibrillation, desarrollado por Ego Resenov, es un survival horror ruso de primera persona, que nos guía en la encrucijada del protagonista, Ewan, quien lucha por trazar su propio camino, entre la vida y la muerte, después de sufrir un accidente. La duración del juego, ronda los 40 minutos, en los que nos dedicaremos, en términos generales, a explorar distintos espacios, desde estrechos y sucios, hasta otros gigantescos, desde un blanco cegador. Cubos gigantes que se mueven, estructuras enormes que se recomponen, o una calavera gris acompañada de unos cuervos negros, que nos perciben. Todo en el juego, se compone de símbolos que aparecen en el momento, justo, para transmitir claustrofobia, vértigo, o miedo. No habrá enemigos que matar, o récords que superar, ni puzles que completar, ni siquiera objetivos. Se trata de algo así, como un recorrido. Como mucho, hay trucos en los que se manipula el espacio, para desorientarnos. Andar, correr, saltar, y dejarnos llevar, es todo lo que debemos hacer para acabar el juego. El destino o el camino de Ewan, pertenece a nuestro jugador, así, como su interpretación. En el juego, se hace notar especialmente, el constante latido del corazón. El número de latidos, irá aumentando según nos quiera poner tensos, lo cual, lo consigue. Nuestro corazón, se acelerará a lo compás del juego, llegando a crear situaciones de verdadero, nerviosismo. Número 3 Frictional Games, sin duda, se caracteriza por sus destacadas entregas de terror. Amnesia, The Dark Descent, de manera similar a los anteriores juegos desarrollados por la compañía, es un juego de aventura basado en la exploración y con una perspectiva en primera persona. El jugador, no tiene acceso a armas, y debe utilizar su ingenio, para evitar las trunculentas criaturas, que habitan en el castillo de Brennenburg, o bien, esconderse de ellos. El juego, además mantiene la interacción física con objetos, permitiendo puzzles físicos, avanzados, como apertura de puertas, y arreglos de maquinaria. Debido a eso, nosotros como jugadores, debemos utilizar nuestro ingenio para escapar, y ocultarse de los monstruos, hasta que pasen de largo. Para ello, se recomienda utilizar la oscuridad, para ocultarse. En este alucinante trayecto, tomamos el papel de Daniel, un chico con amnesia que desperta en un tétrico castillo, sin saber cómo llegó ahí. Conforme avanza, Daniel encuentra hojas perdidas, de su propio diario, donde él mismo se da instrucciones para seguir adelante. De esta forma, su protagonista descubrirá su oscuro pasado, y la razón de su falta de memoria. Número 2 Casi terminando este top, nos encontramos con este juego. Ana, desarrollado por Dream Painters. Es un videojuego italiano del género terror psicológico, lanzado el 2012. El juego gira en torno a un hombre apnésico, y sus sueños constantes sobre un aserradero en las montañas cerca de su ciudad, y una figura familiar para él, llamada Ana, quien funge como guía, y a la vez, como adversario. Él decide ir para descubrir su conexión, y sus recuerdos perdidos. Llegando a una casa, se da cuenta que está encantada, después de ver varios fenómenos extraños. Lo demás, es historia. Ana desafía al jugador a descubrir pistas horrorosas, y utilizarlas para resolver acertijos relacionados con el oscuro pasado del personaje del jugador. Conforme el protagonista explora, comienza a escuchar voces que pertenecen a él, y de Ana, entre otros. A través de esas voces y textos encontrados en todo el aserradero, descubre que él, ha tenido una historia obsesiva por una antigua deidad llamada Ana, que ya había olvidado. El comportamiento del jugador, lo lleva no solo a determinar la salud mental del protagonista, sino que también, puede cambiar de ubicación, y desvelar nuevos secretos, que conducen, a diferentes finales. Número 1 Quizá muchas personas, no estén del todo de acuerdo conmigo, pero esta es solo mi opinión. Este juego indie de terror, lo considero que vale mucho la pena jugar. Y que realmente es interesante, bueno, y terrorífico. 5 Nights at Freddy's Desarrollado por Scott Coulson en 2014 Pero en sí, no la red de la saga completa. Pero quiero decir como opinión, que 5 Nights at Freddy's 3, no dio tanto miedo como los dos juegos anteriores. Se volvió predecible, en cuanto a los jumpscares, llegando incluso a ser molesto, y a saber en que momento perecerían y ser un factor para ir perdiendo. En fin, el juego de esta saga que considero más espeluznante, fue sin lugar a dudas, 5 Nights at Freddy's 2, la segunda entrega del famoso juego indie de terror para PC y móviles. El objetivo principal del jugador es tratar de sobrevivir durante 5 noches en la pizzería de Freddy's Password en Final Star Freddy's 2. Los viejos y antiguos animatrónicos están unidos por un nuevo elenco de personajes. Son aptos para los niños, actualizado con última tecnología y reconocimiento facial, atado a las bases de datos criminales locales. El jugador debe monitorear las cámaras, observar a los animatrónicos y evitar que entren a su oficina. Esta vez, no hay puertas, y el jugador debe encender las luces de las ventilaciones e iluminar el pasillo con su linterna, por si hay animatrónicos. El jugador dispone de una máscara de Freddy's Password para defenderse, ya que los animatrónicos pensarán que es uno de ellos. Para contrarrestar las ventajas de la máscara, se ha añadido un nuevo animatrónico, Puppet, que funciona muy parecido a Foxy en el primer jueves. A ese animatrónico, adquiere constantemente y da de cuerda la caja musical que tiene, ya que esto es lo que lo mantiene calmado, y no se le da cuerda y se acaba. Solo te queda esperar que Puppet venga hacia ti. De igual manera, tenemos a Foxy, que no le afecta a la máscara, sino que responderá a la linterna paraís. La historia detrás de este juego es bastante larga e incierta, dejémoslo para otro video. El juego en sí es bastante difícil, pero más que nada, terrorífico. Tener que vigilar a 11 animatrónicos, alumbrar con la lámpara, ponerte la máscara de Freddy's, darle cuerda a la caja musical. Y si llegas a la noche número 6, te darás cuenta que debes cuidarte de alguien más. En fin, estos son los juegos indies de terror que más considero valen la pena jugar para pasar un buen rato de terror frente a la computadora. De noche, con cortinas cerradas, todas las luces apagadas, de audífonos, a todo volumen. Si el video te gustó, lo agradecería demasiado si le das pulgar arriba. Suscríbete a este canal por si deseas ver más videos así. Te deseo bonita mañana, tarde y noche, donde quiera que estés. Nos veremos en otro video. Cuídense mucho. Adiós. Cuídense. 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 Cuídense.